Huracán, a través de la Secretaría Académica, desarrolló una investigación sobre el sistema de ingreso a la universidad. Para ello, se tomó en cuenta a estudiantes de primer y segundo año de cada carrera. La máster, Elida Morales, asistente de Secretaría Académica, nos explica en qué consiste este sistema. Estamos desarrollando una investigación sobre el sistema de ingreso de la universidad. En ello estamos trabajando un equipo de cinco personas. Esta investigación va a involucrar a los estudiantes de los primeros años de las diferentes carreras y los segundos años. ¿De qué se trata esta investigación? Bueno, esta investigación tiene como objetivo conocer las opiniones, conocer en qué es lo que piensan los estudiantes que ya pasaron por este proceso de ingreso sobre el sistema que tiene la universidad. Esto con el objetivo de ir creando o ir elaborando una normativa del sistema que ya existe en nuestra universidad sobre el ingreso de los estudiantes a la universidad. La cantidad de estudiantes es captado ya porque para ingresar a Huracán, primero uno se debe matricular. Y esa prematrícula la realizamos en la feria vocacional que realizamos antes de que finalice el año, cuando tenemos a todos los estudiantes finalistas para darles a conocer la carrera y que ellos nomás prematriculen la carrera de su preferencia. Entonces ese es un beneficio para Huracán porque garantizamos la matrícula ya para el próximo año. A veces los estudiantes cuando no consiguen matricularse, bueno en el caso de la región, en ninguna de las dos universidades, después andan corriendo. Pero si ellos ya tienen la prematrícula garantizada en el recinto Huracán, entonces ellos ya saben y no tienen que preocuparse. Entonces solo venir cuando ya comienzan las matrículas a finalizar el requisito ese de matrícula. Primero la prematrícula y después la matrícula cuando ya vamos a comenzar el curso propedéutico. La Universidad Huracán innovando a tener la mayor captación de jóvenes para prepararlos y que de esta manera pueda incidir en el desarrollo de nuestra región.